Bueno, en estos momentos yo creo que es más la especulación de la gente también, como siempre. Los precios aquí en el mercado de abastos oscilan entre los 20 y 22 pesos al menudeo, 20, 21 al mayoreo. Aquí cabe mencionar una cosa que es muy importante, no es tan grave la cosa como muchos dicen, como la prensa lo maneja. Es una contingencia pasajera nada más, que ya el gobierno federal ya está tomando manos en el asunto. Y creo que se va a poder controlar en estos próximos días. El gobierno federalmente, la importación que se pretendía hacer, a la cual no se llevó porque se dieron las cosas aquí en México, de que se controló la situación de la gripe aviar. Creo que este problema que se viene mencionando no es tan grave como se menciona, es mucho menos que el año pasado. No creo que haya ningún problema en cuanto a más incremento del producto. Vale la pena mencionarlo una vez más, concientizar a todas las amas de casa que se abstengan de un poquito de ayunar en el consumo del huevo, para que así podamos mantener el precio y se puede hasta bajar un poco más. La producción ahorita está igual, como les repito, eso depende ya mucho del consumo que se tenga aquí en el mercado, a nivel municipio, a nivel estado. Los precios yo creo que se los podemos manejar.